Música Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina Bueno pues como lo prometí desde hoy 1 de noviembre del 2017 Comenzamos con los videos de navidad Espero y esta larga carrera de 45 videos seguidos aproximando como 40 Porque me voy a subir diario con excepción de los domingos Los domingos si no subo chiquillas pero ni el padre nuestro Ese ya lo voy a dar para descansar o para seguir grabando Bueno comenzamos estos videos de navidad o este recetario de navidad Con un champurrado o atole de cacahuate chiquillas que se van a chupar los dedos Y lo que vamos a necesitar es disfruta de estos videos Vamos a necesitar un poste de canela o una raja de canela Taza y media de cacahuates Dos panelas o dos piloncillos como los conozcas Una lata de leche evaporada Un litro de leche Doscientos gramos de masa de maíz Es la más seca o la masa que compras en la tortillería Y una taza de agua Son muy pocos ingredientes Y para empezar con esta receta chiquilla No hombre está toda mauser Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a agregar nuestra leche a una ollita A fuego medio Agregamos la leche evaporada Y agregamos el poste de canela Vamos a dejar queso de un hervor Mientras vamos a hacer lo siguiente Vamos a agregar nuestro cacahuate a una licuadora O a un procesador de alimentos Y con pulsaciones vamos a tratar de pulverizarlos lo más que podamos Es muy fácil No fuerza la licuadora El cacahuate es muy noble chiquillas Y vamos a regresarlo a donde lo teníamos Lo vamos a reservar Si quedan algunos pedazos enteros no importa De hecho al final le vamos a agregar algunos pedacitos del cacahuate Para pues que luzca obviamente nuestro champurrado o atole El cacahuate ya lo tenemos aquí reservado Ahora vamos a agregar el agua a un recipiente Y en este recipiente vamos a agregar nuestra bolita de masa Así en pedacitos porque la tenemos que disolver Son 200 gramos de masa Puedes agregarle menos si así lo prefieres Un mínimo nada más eso sí de 100 gramos Y vamos a moverle aquí hasta que esto se deshaga completamente Después les voy a traer el champurrado El de pura masa Para que también lo prueben Y queda riquísimo chiquillas Pero ahorita vamos a deshacer esto perfectamente Y lo reservamos Una vez que ya está a punto el hervor Vamos a agregar nuestra masa Que habíamos diluido en el agua Moviendo de esta manera A un chorrito que esté limpio Es decir que esté delgadito No vayan a agregar la de sopetón por favor Y aquí se vamos a tener que mover Porque si la masa se nos va al fondo Va a ser un pegadero Que para que quieren chiquitas Listo Y en este mismo momento Le bajamos al fuego Y agregamos Este Los dos piloncillos Para que se comiencen A deshacer Todo esto es a fuego bajo No se te olvide El piloncillo se va a deshacer rápido No hay ningún problema Y aquí vamos a estarle moviendo Para que no se nos pegue Hasta que se deshaga nuestro piloncillo Ok miren Ya se les hizo completamente mi piloncillo Pero no dejé de mover a claro Porque si no Se me puede quemar el champurrado Ahora vamos a agregarle El cacahuate Que habíamos pulverizado Y vamos a incorporarlo Perfectamente Un ratito Y vamos a dejarlo Que se deshaga perfectamente Que se incorpore a la leche Y que se haga una mezcla homogénea Por unos 10 minutitos Me voy a estar aquí moviéndole Pero si quieres que se incorpore Estaba más fácil Fíjate lo que vas a hacer Con un globito Empezamos a mover Y es mucho más fácil Incorporar Que con la palita Pero si no Con la pura palita Pues me voy a quedar aquí Incorporando esto Y regreso Miren chiquillas Que rico Ya está esto Y quiero que vean Que delicia Mira Trae los pedacitos Así de cacahuate No hombre Cállate la boca Mira Esto te va a encantar Pues esto ya está Y ahorita Que mejor que empezar Con este atolito Chancurrado De cacahuate Porque con esto Tereo chiquillas Está medio Tenebroso Ahorita no tener algo así rico Entonces vamos a servirnos Una taza Para probarlo Miren chiquillas Ahora si vamos a servirnos Una buena taza Huele chiquillas No tienen una idea Delicioso Ve nada más Que delicia Ahora si vamos a probarlo Miren chiquillas Y chiquillos Ya está Esto está buenísimo Nada más No vale Porque el cacahuate Tiende a subir Y una tiende a bajar Chiquillas Vamos a probarlo Oh my god Para mí la leche está perfecto Si tú le quieres poner menos Ponle menos Pero con esas medidas Que te diste Me encanta Más que está bien Este chiquillo Sabe Aquí está Como cacahuate Con lechita Con lechita O sea Es un chancurrado Chiquillas O atole Como le digan Está buenísimo ¿Ven? Imagínense esto Con unos puñalos De viento Oh my God Está buenísimo Te lo juro Que lo van a amar ¡Hálolo! Ven nomás Qué delicia Este atlete Lo entra más del vivo chicas Está buenísimo No van a amar Yo juro que les va a encantar Háganme, no se van a arrepentir Les voy a hacer más atletes más champulados de diferentes frutas Porque no pueden sustituir el catahuate por Guayabo, por eso Pero aquí al final del video hay unas tarjetitas Te voy a dejar otros atletes y champulados que tengo en el canal Para que nomás les explique el enlace Y te lleve a la receta Los vas a amar Mmm No tiene madre este Champuladito atlete Bueno Yo te dejo Y recuerda que la cocina es con amor Y no por obligación Nos vemos en el próximo video Con Armando en tu cocina Un beso Y hasta el próximo video